Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar un episodio de Roblox. Les voy a mostrar cómo hacer su propia camiseta con el dibujo de Laura en la nube, el que tenemos en el canal y pueden ver por acá en el marco bien chiquito. Algunos de ustedes se lo hizo en Roblox cuando estábamos jugando y me pareció una buenísima idea para cuando juguemos todos nosotros en vivo, que todos mis suscriptores se puedan poner la camiseta de Laura en la nube, así los identifico, sé que son ustedes mis suscriptores que están jugando en vivo conmigo en ese momento. Les cuento que en realidad lo que yo quería hacer era crearla yo en mi perfil y después compartirla con ustedes para que no la tengan que hacer, pero me di cuenta que no se puede hacer eso, entonces bueno les voy a mostrar cómo crearla ustedes mismos así se la pueden poner en vivo. En este momento estoy en el inicio y para crearla tenemos que entrar acá al costadito en el menú donde dice avatar, allí pueden ver la que yo tengo puesta en este momento que ya la hice después de varios intentos que me salieron mal, me di cuenta cómo se tenía que hacer realmente y acá está, si pongo en 3D ahí muestra mi avatar, miren qué lindo que quedó, ahí lo puedo girar, con la camiseta de Laura en la nube, pero vieron que por debajo tiene la camiseta original, es sólo como la estampa que se le pone adelante. Para hacer esto lo que tenemos que hacer es entrar acá arriba donde dice ropa, entramos a camisetas y acá tenemos la opción crear. Vamos a tocar ahí, en ese botón, acá arriba dice crear una camiseta y para eso tenemos que tener primero la imagen guardada. Les voy a mostrar por acá, si ustedes buscan Laura en la nube en YouTube y después si entran a la opción de imágenes, pueden ver acá la primera imagen que aparece, ahí está Laura en la nube, está muy bien así la imagen, la pueden guardar haciendo clic derecho, guardar imagen como, yo ahí ya tengo otra guardada que fue la última que utilicé y si no también pueden usar en vez de esa imagen, entran al canal directamente en YouTube, si ustedes quieren hacer la imagen más de lejos, no tan cerca a la cara, pueden guardar el banner que tenemos acá en el canal y eligen ustedes de qué tamaño quieren ponerlo en la camiseta, pero tengan en cuenta que si la van a hacer ustedes mismos, la imagen debe tener un tamaño cuadrado, eso es importante, si no les va a quedar como a mí, en estos otros ejemplos que hice acá, miren, ven que me quedó como alargada allí arriba la camiseta y bueno, no se ve muy bien. Después de que guardaron la imagen, van a entrar acá, dice seleccionar archivo, buscan la imagen, es esta que tengo acá en mi escritorio y acá abajo le pueden poner un nombre, vieron que yo le puse Team Laura, a esta le voy a poner Laura en la nube y acá voy a elegir un emoji para que quede más lindo, voy a ponerle la nube, a ver si se ve y voy a ponerle también este, como un joystick de videojuego y acá seleccionan la opción de subir. Ahí esperamos un segundito y como pueden ver, enseguida se creó la imagen, en realidad a mí me pasó con los anteriores que me tardó bastante en cargar, pero creo que era porque era una imagen mucho más pesada, pero si lo hacen con esta imagen que aparece en Google de Laura en la nube, vieron que es súper rápido como lo sube y ya está pronta. Miren, ahí quedó el nombre, Laura en la nube, ahí muestra cómo quedó la camiseta, así que primero usamos una camiseta básica del juego y después se le agrega el logo arriba. Acá tenemos la opción de probarla y ver cómo queda en nuestro avatar y si entramos a editar avatar ya nos podemos colocar la camiseta y acá en 3D podemos ver cómo nos queda. Bueno, vieron que es súper sencillo hacerlo, solo ponen crear, guardan la imagen que aparece en Google de Laura en la nube y esa queda perfecta, ahí la pueden ver en el avatar. Les voy a mostrar por acá cómo se ve también si ustedes usan alguna de estas otras opciones de poner la imagen así como más alargada. Ahí pueden ver cómo queda, vieron que siempre usa como base la camiseta que tenemos y arriba le pone el logo que elegimos recién. Bueno, así es como va a quedar entonces mi avatar, está precioso, me encantó. Bueno, les cuento que también intenté hacer una camiseta completa porque vieron que hay dos opciones, camisetas y camisas. Quise hacer una camisa que eso significa que también abarca las mangas y la parte de atrás, pero bueno, no pude porque no tenía la opción acá activada. Ahí les voy a mostrar más de cerca. Me encanta cómo quedó, yo vi cuando ustedes lo hicieron y me encantó esta opción para que todos cuando estemos jugando en vivo también se la pongan, la puedan utilizar y saber que son mis suscriptores que están jugando en ese momento. Bueno, ahora sí, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que en el próximo en vivo entonces todos los que entren a jugar conmigo recuerden que tienen que suscribirse al canal y mandarme solicitud de amistad acá en Roblox para yo aceptarlos y poder jugar en vivo todos juntos. Y si les quedó alguna duda de cómo crearlo, déjenme en los comentarios. Ya saben que siempre les estoy contestando. Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!